¿Te vas a mudar? ¡Enhorabuena! Para que entres con buen pie en tu nueva casa, te vamos a dar unos consejos para que tengas claro qué es lo primero que debes llevar. Tanto si es una casa de nueva construcción o de segunda mano, es bastante probable que necesite una limpieza general. Así que ármate con un cubo, un par de valletas, un limpiador para el suelo, uno para el baño, lejía, una fregona, una escoba y un recogedor. Y no te olvides de los guantes. Cuanto antes consigas una caja de herramientas, más chapuzas podrás ir arreglando. Un martillo, un destornillador con varias puntas, clavos y tornillos e incluso una taladradora te servirán para ir montando algunos muebles nuevos o para solucionar cualquier avería. Algo de masilla para tapar agujeros indeseados y pegamento instantáneo o de contacto te sacarán de más de un apuro. Para los primeros días, te vendrá muy bien llevarte un par de utensilios de cocina por si quieres preparar algo de comida. Procura que sean alimentos no perecederos, como latas de conservas, un paquete de pasta o arroz o unos colines o pan tostado, para que no se pasen si aún no tienes frigorífico o si la mudanza se retrasa más de lo que planeabas. También conviene que dejes allí un par de bebidas que no necesiten frío, como algunos zumos o una botella grande de agua mineral, por si tienes problemas con el agua corriente. Un paquete de servilletas o un rollo de papel de cocina completarán el apartado de los básicos de cocina. No olvides el baño. Deja un poco de jabón de manos para lavarte cuando termines de montar muebles o de limpiar. Ten a mano una toalla para secarte. Mejor si ya está vieja, porque es muy probable que se ensucie mucho durante los primeros días de preparación de la nueva casa. El papel higiénico también es indispensable, no sólo para tu aseo, sino para algunas labores de limpieza del hogar. Si puedes, mientras terminas con los últimos detalles de la casa, ve dejando en tu nuevo hogar aquellas cosas que no necesites de manera inmediata. De esta manera, el día de la mudanza tendrás menos cajas que trasladar. Sólo queda que llegue el camión de la mudanza con los muebles y con las cajas de tus cosas. ¡Gracias!